Esto nos concierne a todos Si tienen un pinche primo judicial Un pinche primo delegado Un pinche primo corrupto Mándenlo a la verga Esto se llama Gimme the Power Y el cambio está en nosotros mismos La policía te está extorpionando Pero ellos viven de lo que te estás pagando Y si te tratan como a un delincuente ¡Ladrón! Es culpa de alegría a esa regenta Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está enamorada Esta gente que le gustan las migajas Yo por eso me quedo y me quedo Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy un pendejo Hay personas que se están enriqueciendo Y piensen que viven la pobreza Nadie es enano, porque nadie interesa La gente de arriba tendencista O hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Y le das pa' poner al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos Pobres porque nos va a ir tan mal Dame, 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 dame todo el power Para que perdemos en la madre Dime, 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 dime todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que perdemos en la madre Dime, 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 dime todo el poder So I can come around to go there Dame, dame, dame todo el poder 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 Así es fútbol Dame, 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 dame todo el poder El pueblo unido Nada más será vencido El tinto y el buido Nada más será vencido Si le das pa' poner al poder Como te van a venir a coger Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, dame, dame todo el poder